Ampliamos la información que nos traía Pepe hace instantes nada más. En Ámsterdam, tiroteo, un muerto, heridos, ¿qué más? Sí, está bastante cerrada la investigación. Es un hecho en curso. Vamos a contarle lo que sabemos hasta el momento. Ese es el número que tenemos en cuanto a víctima fatal y en cuanto a heridos. Un muerto y dos heridos. Recordemos que las primeras versiones eran mucho más alarmantes y hablaban de la posibilidad de varios muertos. Sabemos que la persona que ha muerto es un hombre y que fue asesinado a tiros en un patio de recreo. La investigación de rastreo se está llevando adelante actualmente. Se está buscando a uno o varios perpetradores de este crimen. Llevaban pasamontañas, según las personas que han logrado ver, es decir, los testigos. ¿Podría ser un acto de terrorismo? En principio, este es un dato importante. Está descartando. Estaría descartándose. Todo indica que sería un hecho criminal, pero no un hecho de terrorismo. El solo hecho de que tengan pasamontañas no es el estilo con que los yihadistas... Y el objetivo sería el hombre muerto sería otra persona. Eso todavía no lo dicen, pero da la sensación que podría tratarse de un ajuste de cuentas o de un hecho criminal que tuvo lugar allí. Hay muchas personas que fueron llevadas a hospitales, pero por las lesiones, en el desbande que esto produjo en su momento. Provocó una alarma generalizada y después el panorama se vio mucho más caótico con una llegada masiva de ambulancias y una enorme cantidad de policías y de efectivos armados a pie. A ver, hay un detalle que dice que esto sería directamente proporcional a otro hecho, bastante similar que tuvo lugar a dos meses. Y por esto se está hablando de un hecho criminal, pero no de un acto de terrorismo. La policía ha ido masivamente a este lugar, en el patio Get Parol. Al parecer, las personas que huyeron, él o las personas que huyeron, vamos a decirlo correctamente, la o las personas que huyeron, tendrían pasamontañas. Pero este es el segundo incidente mortal con disparos en dos meses en ese mismo vecindario. Ah, mirá. Es un tema complejo. En el mes de noviembre, un muchacho de 19 años fue asesinado a tiros en otra área del mismo vecindario y ocurrió a muy poquitos cientos de metros, a muy poquitas cuadras del lugar. Así que lo que empieza a vislumbrarse en cuanto a la investigación, que insisto, los datos son soltados con cuentagotas, es de un hecho criminal. Posiblemente, como bien decía Silvia, la sospecha puede ser de un ajuste de cuentas. Mucho más si hace dos meses, a poquitos metros de allí, a poquitas cuadras de allí, hubo un hecho criminal de una naturaleza parecida. Así que... Pero en principio, el ataque a tiros en un lugar concurrido cerca del centro, bueno, hizo pensar lo peor, ¿no? Hizo pensar lo peor y además que sea viernes. Claro. El hecho que sea viernes también, que es el día de ira de los musulmanes. Como aquel día en París. Hizo pensar la posibilidad de un ataque terrorista. No coincidían los patrones iniciales, pero claro, es un hecho de investigación, un hecho en curso, así que no habría que apresurarse. Cuando empezamos a saber que hace dos meses, un muchacho de 19 años fue matado prácticamente en el mismo lugar, a pocos cientos de metros, bueno, empieza a tornarse en algo grave, porque hay un muerto, dos heridos, podría haber algunas personas más que pudieran resultar heridas por esto, pero de un hecho criminal. Perfecto. Cambiamos de tema.